La canción de un cura del destino Bueno pues, los micros de Radio Vallecas y de Liguena Rock son todos vuestros Está el moralidad Personas que me estén fiel de juventud y afianidad mental ¿Por qué mi amor no le supera tu fe? ¿Por qué llorar? Adorminar el miedo al que dirán con libertad Tantas horas malgastadas por querer Y hacer daño a las personas no está bien La canción de un buen destino Si el Señor nunca más sirvió Con esta canción del Señor Que vino con palos y un rostro Adorm ¡Ay! 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 ью! ¡Ay! ¡Ay! Es un tema disérgico, del oso en la cueva. Y ya os avisamos, quizás creme de la creme, de lo que es este álbum Oso, así que con él os dejamos. La oscuridad me limita a tu rapar El tiempo al pasar se raya la verdad Que creo tener, cuando tome realidad El mundo al girar, nunca paro en la estación De tus recuerdos, de algunos muertos y otros no Se hace la luz, me apago la razón Preparo un café, me vuelvo a subrayar Que intento avanzar, con objetividad Y las mareo, entre la estación De los movimientos, de algunos ruedos y otros no Déjate de mí, que no sabes dónde están De sentimientos que volarán Creo que esta vez, no hay de dejarla pasar El del que se llama oportunidad Aquí está No vuelvo a tragar Despido con temor En frente de mí Se ríe con maldad Hasta aquí llegarás Esa es tu realidad Esta vez no Bajaré la estación De la razón O al menos lo intento Y otros no De la razón De la razón De la razón Y otros no O al menos lo intento Debe dejarla pasar Dime que se llama por final Y aquí está Dime que se llama por final Dime que se llama por final ¡Gracias! 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 tan mal. Dentro de algún río suena tu voz infernal, ya no quiero soñar con tu pelo, el olor de las montañas deberá hacerme olvidar. En la vieja carretera vengo atrás de realidad, está caliente pero no me quema, escapo de una señorita que me trató muy mal, ahora yo estoy pagando de imprutencia de verme fijado de ti, comprenderéis que soy un joven muy viejo, aunque la verdad no lo paso tan mal. Muchas gracias, muchas gracias Mr. Black de los primeros álbumes de Mr. Black, en concreto del primero, ¿no es así?, el homónimo, vamos a escuchar un temazo que ya podía estar sonando en muchísimos sitios, se lo merece, y es La Cruz de Metal. Esa cruz de metal que colgaba de mi cuello, ¿dónde está? y después de cenar, acostado en la cama a rentar, ruego a Dios me perdone porque creo que mañana hay de pecar. y cuánto más te necesito, porque ya no sé dónde estará mi vent, la ve en una estación de fe, una pistola me apuntaba a la sierra. y si sigues capaz de multiplicar los peces y el pan, déjame brindar con el agua que conviertes con tu luz celestial. y la cruz de metal que colgaba de mi cuello ya no está, se marchó con tu voz empujada por el viento al más allá. y cuánto más te necesito, ahora ya sí sé dónde perdí la fe, en una canción que habla de mí, de él, con una pluma escribo un fin sobre mi cielo. y cuánto más te necesito, ahora ya sí sé dónde está. y cuánto más te necesito, ahora ya sí sé dónde está. y cuánto más te necesito, ahora ya sí sé dónde está. ya sí sé dónde No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada por qué fingir. Alrededor, las plantas, las bolas, el mar, no hay tiempo para empezar. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada por qué fingir. Alrededor, las plantas, las bolas, el mar, no hay tiempo para empezar. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. No hay nada que lo quieras por mí, no hay nada que lo quieras por mí. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a decir una granciera de un tipo que nos gusta mucho que se humaniza hoy Pero así a nuestra manera de comportador ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 www.iguanarock.net